Música Haciendo el ingreso al ring, fuerte, fuerte los aplausos para Calerno, Brian, el rincón rojo Fuerte los aplausos para el señor Franco Sepúlveda, el rincón azul Bien, Frank Bien, Frank Frank, suelto, suelto, dos, suelto, bien Vamos, Frank Móvete, móvete, Franco Bien, bien Bien, bien No dejen trabajar con esto Suelto, suelto, arriba, sube la cabeza Sigue, ¿no? Bien Suelto, más atrás, suelto, suelto, boca Suelto, 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 suelto Bien, Frank Como primero, esa, como primero, ahí está Bien, 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 empujar No lo bajen No lo bajen No lo bajen Sí 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahi está bien! ¡Bien! ¡Bien! Ya hay novedbre, ya hay novedbre Suelto, suelto, paso atrás. 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 Suelto, paso atrás.